Y nos vamos con otra entrañable imagen e iniciativa aprovechando el tirón de una de las canciones del verano más versionadas. Lo han oído bien, Tu perrito es el vídeo que ha lanzado una asociación de protección de animales de Madrid, los acogidos de Lidia. Aseguran que algunos de los perros que tienen llevan más de cinco años esperando al que alguien los adopte. Y con iniciativas como esta esperan ablandar algún que otro corazón, seguro que lo consiguen. Se quedan ya con los deportes y el tiempo. Hasta mañana, que pasen buena noche. Enténdelo, me divierto siguiéndolo. Sabes que conmigo tendrás que...